saludos hoy os quiero mostrar cómo podemos habilitar y realizar copias de seguridad de nuestro sistema operativo y los documentos que tengamos en él en este caso el primer vídeo lo voy a hacer basándome en open source con escritorio mate y de hecho como la aplicación que utilizaré es conocida veréis que también es una aplicación o herramienta que podéis utilizar en en ubuntu los que seis usuarios de ubuntu en este caso me voy a accesorios aplicaciones accesorios copias de seguridad bien seguro que os suena sin importar el sistema de genuinos que utilicemos dejado es conocido por la mayoría de nosotros es una aplicación que nos permite hacer respaldos de nuestros datos y de nuestro sistema de acuerdo como vemos aquí este programa viene sin ninguna garantía pero eso no significa evidentemente que no funcione y que no lo haga bien básicamente debemos utilizar el buen juicio para poder hacer copias de seguridad de tanto en tanto para no cometer el error de que en una instalación de un driver o de alguna aplicación se nos rompa todo y no podamos resolver bien en open source la aplicación deja duv viene desactivada por defecto así que le hacemos clic aquí y ya se nos activa como podéis ver nos informa que yo ya realicé una copia de seguridad hace cuatro días qué opciones tenemos si la hemos hecho restaurar y respaldar no tiene ningún misterio es fácil e intuitiva donde nos interesa tocar es aquí qué carpetas guardar y qué carpetas ignorar vamos a ir a esta que carpetas guardar por defecto está home home sería haciendo un simi quizás no del todo apropiado pero básicamente sería como la carpeta de usuario de un usuario en windows donde guarda mis imágenes mis descargas mis documentos mis vídeos etcétera básicamente entonces haría una copia de seguridad de eso aquí en open source home que sería esta mi carpeta personal haría una copia de seguridad de todo lo que contenga esa carpeta pues documentos música etcétera y más y más porque evidentemente en esta carpeta puedo guardar muchas más cosas y crear carpetas propias bien a mí me interesa que home hay perdón que home esté guardada puede incluso seleccionar alguna más si fuera el caso si me interesa de acuerdo pues no sé una carpeta venga está explicado como para niños vale le doy añadir y iría una copia de seguridad de la carpeta que yo tengo en explicado como para niños del blog puedo marcarla y eliminarlo luego hay carpetas que el sistema cuando lo respalde lo va a ignorar evidentemente la papelera y luego descargas que normalmente lo que guardemos en descargas o ya lo hemos utilizado o lo hemos guardado etcétera evidentemente también como en las carpetas que guardar tenemos la opción de añadir que más carpetas queremos omitir o que carpetas queremos eliminar de la opción ignorar por ejemplo si yo quiero que lo que hay en la carpeta descargas se guarde por la razón que sea porque me interesa me conviene yo le doy aquí elimino ya está con esto le estoy diciendo a la aplicación de jadoop que sencillamente me haga una copia del sistema ignorando todo lo que haya en la papelera bueno no tiene ningún misterio verdad vamos a la siguiente opción ubicación del almacenamiento aquí tenemos varias opciones dos en la nube google in explode que por cierto tendréis que tener espacio suficiente por una copia de seguridad de vuestro de vuestro sistema para ocupar gigas gigas aparte del ancho de banda es decir esto lo tenéis que tener en mente luego podemos hacer una copia de seguridad en un servidor de red que tengamos nosotros por ejemplo un nas o un pc viejo donde tenemos tipo duros sólo para respaldar o una carpeta local si creamos en una carpeta local sería recomendable vamos muy muy recomendable que no lo hiciéramos en el mismo disco duro que estamos haciendo la copia a menos que tengamos una partición así que por ejemplo en este caso yo escojo un disco duro de un tera que se llama almacen acepto y ya lo tengo si podríamos crearlo en el mismo sistema pero no es recomendable incluso pensad una cosa imaginar que este disco duro lo tenéis particionado este disco duro es de 500 gigas y yo le digo venga 200 gigas para opensuse para el sistema y 300 para hacer copias de respaldo la idea en principio es buena pero si se nos rompe el disco duro que pasaría pues que se nos rompería el disco duro de forma absoluta con lo cual no podríamos hacer en el sistema operativo ni por supuesto a sus respaldos vale siguiente opción planificación pues aquí decimos respaldo automático y a partir de ahí ya escogemos día o semana conservar siempre seis meses o un año bueno esto ya varía y va en función de vuestras necesidades de acuerdo lo que si veis aquí es que estas copias seguridad se guardarán mientras tengáis espacio en el momento que se empieza a quedar poco espacio en vuestra partición o disco duro las más antiguas se borrarán se eliminarán vale pues ya está esto sería básicamente cómo funciona esta aplicación recordar recordad dejado instalarlo no tiene ningún problema lo podemos hacer desde ellas y no lo voy a explicar porque si bien es si bien es si bien es a opensuse es seguro que ya sabes cómo instalarlo de acuerdo y básicamente esto sería todo portados bien hacer vuestras copias de seguridad por precaución y nada más que os vaya bonito